Cuando se hundieron Con la forma pura Bajo el cric-cic de las margaritas Comprendí que me habían asesinado Destrozaron los cafés Y los cementerios Y la iglesia Me abrieron los tonelés y armarios Destrozaron tres esqueletos Para arrancar sus dientes de oro Y ya no me encontraron No, no me encontraron No, no, no me encontraron Ya, ya no me encontraron Que no, ya no me encontraron No me encontraron, no me encontraron, no me encontraron, ya no me encontraron No me encontraron, no me encontraron, ya no me encontraron Que la sexta luna huyó, torrente arriba y que el mar recordó de pronto Los nombres de todos sus ahogados, recorrieron los cafés y los cementerios Y la iglesia abrieron los toneles y armarios, destrozaron tres esqueletos Para arrancar su diente de oro y ya no, ya no me encontraron No, no me encontraron, que no, no me encontraron No, no me encontraron Y yo no me encontraron No, 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 no me encontraron Muchísimas gracias Muchísimas gracias